Con orgullo eso que, acá dice tu amigo, no tenías pasaje, caminabas, a ver, no tenías para tu pasaje, pero para los perros tenías. O sea, lo contás con mucho orgullo, ¿verdad? O sea, no hay nada de vergüenza, todo lo contrario, porque forma parte de lo que fue tu vida, ¿verdad? Sí, creo que fue lo que yo pasé, lo que me hacía fuerte y también para que muchos que quieran llegar tengan eso en claro, creo que yo a veces no tenía nada, igual me iba a la práctica, no ponía escucha a nada y creo que es el fruto del esfuerzo que hacía yo. La verdad que no tengo vergüenza para decir estas cosas porque fue lo que yo pasé, lo que a mí me llevó a estar acá y por eso no creo que tendría vergüenza para contar.